Uno de los accidentes ocurrió la noche de este jueves en el sector de las calles 10 de agosto y Tungurahua, centro de la ciudad, donde una mujer que se movilizaba en una motocicleta se estrelló contra un automóvil rojo cuyo conductor se fue del lugar. La imprudencia de pasarse la roja. La chica de 23 años que conducía la motocicleta fue identificada como Noemi Inés Tunja Meyer, quien falleció en el sitio del estrellamiento, puesto que se habría golpeado la cabeza. Los conductores no respetan incluso ni el semáforo. Al parecer, la motorizada no llevaba puesta el casco de protección en su cabeza, sino que lo llevaba en el brazo, y aparentemente la chica conducía a exceso de velocidad. Ajá, ella fue la que se comió la roja acá del día de agosto. Le golpeó la cabeza. Le golpeó la cabeza. No llevaba el casco. Con el casco aquí llevaba el casco. Otro percance ocurrió cerca de la medianoche en la avenida Francisco de Orellana y Víctor Hugo Sicured, sector de la Kennedy Norte, donde un carro perdió pista y se estrelló contra dos postes metálicos de los semáforos, una caja metálica y un árbol. El conductor del carro que iba con un acompañante abandonó el sitio del percance. Aparentemente, los dos estaban bajo los defectos de bebidas alcohólicas. Además, durante el percance habrían chocado a otro vehículo, que resultó con las ventanas rotas, por lo que su conductor quedó con heridas leves en su rostro. Sin embargo, se fue del sitio del accidente en su propio vehículo. Leonardo Flores, TC Televisión.